Hello, my dear children. Vamos a empezar una nueva unidad, Unit No. 5. Hemos empezado ya la clase anterior con la parte verbal. Ahora vamos a trabajar un poquito la parte de la introducción y el vocabulario, ¿ok? Y vamos a empezar repasando nuevamente el vocabulario acerca de jobs, acerca de los trabajos. Tenemos acá, recordamos, bus driver, bus driver, chef, doctor, firefighter, musician, nurse, pilot, soccer player. Y recordamos otra vez, soccer player, futbolista, pilot, piloto, nurse, enfermera, musician, músico, firefighter, bombero, doctor, doctor, chef, cocinero, bus driver, conductor. Bien, y ahora vamos a revisar las actividades de la hojita de trabajo para ver qué es lo que vamos a hacer. El objetivo dice aprender nuevo vocabulario sobre las ocupaciones de las personas, que es lo que estamos viendo, lo que hemos revisado. Y ya vamos a colocar en el cuadernito Unit No. 5 Jobs. Este título lo vamos a colocar en el cuadernito para que sepamos desde dónde empieza la unidad número 5, ¿ya? Y la siguiente parte que vamos a hacer es repetir el siguiente vocabulario en el cuaderno, una palabra por hoja. ¿Cómo vamos a trabajar, chicos, como lo hemos estado haciendo antes? Van a tomar en cuenta que les había dicho al inicio, cuando empezamos con la repetición del vocabulario, que en la parte superior dejamos 5 líneas para hacer el dibujo. Y en la parte ya de abajo hacemos 5 líneas la repetición de palabras. Es decir, 5 veces, bus driver, bus driver, bus driver, bus driver, bus driver, y al ladito conductor, 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 conductor. 5 veces cada una de ellas. Y así pasamos a la siguiente hoja. No es necesario que repitan desde arriba hasta abajo toda la hoja llena. No olviden que también lleva el dibujito, ya sea dibujado o puede ser pegado. Tenemos acá las palabras que van a repetir ustedes en el cuadernito son Aquí vamos a cambiar la palabrita. Entonces tenemos de nuevo pilot, piloto, soccer player, futbolista, clown, payaso, teacher, profesor, nurse, enfermera. Todas estas palabritas, por favor, en el cuadernito. Y la última parte que van a trabajar es en el Picture Dictionary, parte final del libro que ustedes ya tienen costumbre de trabajar ahí. Ahora vamos a la página número 26. ¿Y qué dice? Repasar las palabras con rojo y colorear las ocupaciones. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos page number 26, página 26, Picture Dictionary. Diccionario en imágenes number 5 corresponde a la unidad número 5. Escuchamos. Transcript PD 5, Picture Dictionary 5, Bus Driver, Chef, Doctor, Firefighter, Musician, Nurse, Pilot, Soccer Player. Ok, hemos escuchado y ustedes pueden escucharla las veces que lo necesiten para poder practicar. Cuando nosotros tenemos en esta página dice Bus Driver, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? repasar las palabritas de cada uno de ellos con el red pencil, ¿no es cierto? El lápiz rojo. Bus Driver, Chef, Doctor, todo con rojo. Luego vamos al siguiente, Firefighter, Musician, Nurse. Then we have Pilot and Soccer Player. Entonces a todos ellos les repasamos con rojo. Y luego que hemos repasado procedemos a colorear a cada uno de los personajes. Ese es el trabajito que tienen para hoy ustedes. Fíjense que acá tenemos la cartilla que ustedes tienen en su texto. Junto con su texto tienen un sobre con las tarjetas para jugar. Y aquí en este caso tenemos Bus Driver, Chef, Doctor, Firefighter, Musician, Nurse, Pilot and Soccer Player. Entonces vamos a usar estas tarjetas para poder colorear. En caso de que usted no tenga las tarjetas puede hacerlo del color que usted considere que pueden usar esas ocupaciones, ¿ya? Bien chicos, con esto terminamos las actividades de esta semana para ustedes porque lo estamos haciendo con el tutorial porque ustedes necesitan escribir las palabras. Y yo no quiero que se equivoquen en las palabras. Por lo tanto se las estoy dando aquí en la hoja de trabajo para que ustedes puedan copiar estas palabras y puedan hacerlas en el cuadernito correctamente, ¿ya? Y también para darles tiempo de que puedan terminarlo en casita porque en la hora de la clase no lo van a poder terminar. Entonces lo terminan en casita, ¿ya? La siguiente clase estaremos ya con la clase Zoom para que podamos interactuar y todos podamos repetir y podamos también preguntar y contestar acerca del tema, ¿ok? Bien chicos, los quiero mucho, cuídense y nos vemos en la siguiente clase. Goodbye.